Ahí está, cuando hablamos del rancho Neverland, nos referimos a aquel paraíso privado del rey del pop. Allí Michael vivió entre 1988 y 2005 y lo construyó a la medida de su imaginación y de sus posibilidades. Este predio ubicado en California de 1300 hectáreas, que llegó a tener un parque de diversiones, también un zoológico privado, busca nuevo comprador. Sí, está a la venta. ¿El precio? ¿Quieren saber? Nada menos que 100 millones de dólares. Tremendo. Bueno, el lugar sí, es impresionante. La casa principal tiene seis dormitorios, pileta, cancha de básquet, de tenis, hasta un cine para 50 personas. Lo cierto es que, ¿qué pasa? Los fanáticos quieren ahora acceder a ese lugar haciéndose pasar por clientes. Entonces, las agencias inmobiliarias que están justamente gestionando esta operación, advirtieron que van a ser muy rigurosos a la hora de mostrar la propiedad a posibles compradores. El cine de Neverland es más grande que el cine de mi barrio, ¿eh? Ponele. Así de fácil, te lo digo. No, es espectacular. A ver, vos pensá, en 1988 Michael compró este predio por 17 millones. Hoy hay que desembarcar 100 palos. Le hizo una inversión, ¿no? Mamita querida. En qué lugar.